¿Qué es la mujer transgénero? Y empiezan una relación amorosa. A raíz de eso, el patio quiere expulsar a Jason de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC han firmado el acuerdo que pone fin al conflicto armado. Desde niño nos han infundido de que es hombre o mujer. Y que eso es lo normal. Las FARC siempre ha sido un monstruo y eso es lo que los medios han vendido. Y lo mismo yo pienso de que han hecho con ustedes. Si Jason se está fijando en mí es en la mujer que yo soy, no en el hombre que yo soy. Eso es absurdo. Entonces, pues, él empezó a darse una pelea. Queremos que todo el mundo entienda de una vez por todas que es ser una mujer trans. Que entienda que es sobre ese cuerpo y porque ese cuerpo está ahí. Porque es sobre ese cuerpo que pasan todas esas violencias. No somos terroristas, no somos criminales, no somos un cartel de la mafia. Somos luchadores, somos transformadores sociales, somos gente que defiende las utopías en las que cree. Pero no es mi historia la que me interesa contar, sino la de Laura.